¡Eso! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Eh! ¡Aquí, maldita! ¡Vaya! 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 ¡Vamos! ¡Aquí, maldita! ¡Aquí, maldita! ¡Eso! ¡Aquí, maldita! ¡Vaya, cabrón! ¡Eso! ¡El carro, el carro! ¡Eh! ¡Una saltita! ¡Eso, saltita, saltita! ¡Suello, los choyes! ¡Salendo, glocha! ¡Vamos! ¡Uni lengua! ¡Eso! 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 ¡Ayú! ¡Vaya! 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 ¡Eso! ¡Vaya! ¡ ise! ¡Eso! ¡Ah! ¡Vaya! ¡Suello! ¡Vaya! 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 ¡Vámonos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Lo soy! ¡Vámonos! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vámonos! ¡Ahí! ¡Ahora la vueltita! ¡Paparú! ¡Ajá!